¡Vamos a jugar, amigos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Eso! ¡Música! ¡La música del rey! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Eso! 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 ¡Ya va a estar chico! ¡Ya, chico! ¡Vamos, chico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, chico! ¡Eso! 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 ¡Vacuamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, chicos! ¡Echo! ¡Echo! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorgón! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Antes de darle el paso Felicitar a la cantidad de gente que vino por ser a los dos atletas y darle un fuerte aplauso que dieron todos las personas que nos ayudaron el más grande ganador ...jo gol del combate en decisión dividida ganador Rincón Rojo ¡Gracias! 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 Gracias.